Querido diario, pensaba que la pandemia era una enfermedad que inventaron en Hollywood para hacer películas apocalípticas. Apenas se inició la cuarentena por el COVID-19, me encerré en mi departamento y me puse a buscar información como loco. ¡Ah! ¡Ah! Ansioso, pedí una consulta online a la doctora Helga Schwarzenberg. ¿Qué pasó, Bodoque? Quería saber si yo también me podía enfermar de pandemia. ¡Ja, ja, ja! La pandemia no es una enfermedad en sí misma. ¡Fiu! ¡Qué alivio! Una pandemia es una epidemia que se extiende a muchos países. Mmm, explíquese mejor. Por ejemplo, el COVID-19. Primero tuvo un brote en la ciudad de Wuhan, en China. ¿Y qué pasó entonces? Vino una epidemia, que es cuando el brote se descontrola. En una epidemia aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. ¿Y qué pasó entonces? Que la epidemia afectó a más de un continente y los casos de cada país ya no vienen de afuera. Esa es la pandemia. ¿Y cuáles serían sus síntomas? Fiebre, tos seca y cansancio. Estoy exhausto. Y los síntomas graves por los que deberías ir a un hospital son dificultad para respirar, dolor en el pecho e incapacidad para hablar y moverse. Esto no es para bromas. ¿Y qué tengo que hacer? Lavarte las manos. Para colmo, desde el colegio me pidieron que hiciera un trabajo sobre las pandemias. Inmediatamente contacté a Corchetis. Corchetis, querida amiga. No somos amigos, Juan Carlos. Solo quiero que me ayudes con el trabajo sobre las pandemias. ¿Puedo unirme a tu grupo? No. Ah, maldición. Pero te daré una pista. Oh, adelante. Todo sirve. La primera pandemia de la que se tiene conocimiento es la peste de Justiniano, que se originó en Constantinopla el año 541. Oh. En el siglo XIV, esa misma bacteria reapareció y desató la terrible peste negra, que se transmitía por el contacto con ratas. Otras pandemias conocidas fueron la viruela, traída por los conquistadores a América, y la gripe española, que se expandió por el mundo a través de los contagiados soldados que pelearon en la Primera Guerra Mundial. ¡Excelente! ¡Nos vemos, querida Corchis! ¿Ah? ¡Me llamo Corchetti! A diferencia de tiempos pasados, hoy nos informamos al instante de qué ocurre con esta pandemia. Sabemos cómo cuidarnos y podemos confiar en que la aparición de una vacuna es cosa de tiempo. Ah, que no se me olvide. Quería agradecerle a Corchettis porque me saqué un 7 en mi tarea. El primero de mi vida. El primero de mi vida. Llegó la mañana. Salgamos a encontrar el sol. Por un caminito de nube.